¿Quiénes son? En Brasil, nos pusieron el general, el sheriff. ¿Quiénes son? Y el que me gustó mucho fue Prison Break y Billions. ¿Quiénes son? Son mis hijos, Lucas y Liam. Sí, sí, somos locos. Tengo varias. ¿Quiénes son? Green Day me gustaba. Jason of Suburbia. Chopside, System of a Down. En realidad, los dos. Creo que los títulos que he conseguido con los clubes donde jugué, siempre se quedan para la historia de una y siempre se quedan marcadas. Y porque el entrenador vio que yo era el más alto del equipo, entonces me mandó para jugar de central. Y mira, me quedo con el aspecto de la lideranza. Siempre trato de hablarle a mi compañero para que estemos bien ordenados. Siempre trato de hablar cuidado atrás cuando viene el contrario a querer quitar el balón. La compra de inmuebles. Un saludo. Un saludo. Allá vamos, hastabay. Un saludo. Un saludo. Un saludo.